... Canciones antiguas, canciones que yo he cantado y he grabado hace muchos años. Y me han pedido esta canción, que yo también me gusta mucho y quiero mucho, pero que hace muchísimos años que la grabé en un disco que se llamaba Baile con Sara Montiel. Y ahora voy a tener el placer de cantarles este bolero, acompañada como siempre por mi maestro Armando Pelayo. Esta canción de amor se llama Nuestro Encuentro. Desde niña soñaba encontrarte en mi triste camino y pensaba que hallarte y quererte iba a ser mi destino, que al mirarte con toda mi alma yo te adoraría y que tú, con pasión al mirarme, también me amarías. Nuestro encuentro fue solo aparente ocurrido en un sueño, pero sé que en mi amor y en mi vida serás siempre el dueño. Encontrarse y quererse no importa, lo que importa es el alma entregarse, y eso fue, vida mía, y eso fue, vida mía, lo que hicimos en sueños tú y yo. Nuestro encuentro fue solo aparente ocurrido en un sueño, Nuestro encuentro fue solo aparente ocurrido en un sueño, pero sé que en mi amor y en mi vida serás siempre el dueño. Encontrarse y quererse no importa, lo que importa es el alma entregarse, y eso fue, vida mía, lo que hicimos en sueños. Nuestro encuentro fue solo aparente ocurrido en un sueño, y eso fue, vida mía, lo que hicimos en sueños. Un sueño siempre ha sido un sueño, pero también fue realidad, y ya se ha quedado el sueño. Encontrarse y quererse no importa, lo que importa es el sueño, es el alma entregarse, y eso fue, vida mía, lo que hicimos en sueños tú y yo. Y eso fue, vida mía, lo que hicimos en sueños. No, es que ya no puedo más. Estoy tan mal. Ay, ¿qué le pasará hoy a este? Sara, estoy tan mal. Vamos, vamos, vamos. A ver, explícate. Roto, ausente, destrozado, acabado. Ay, hijo mío. Ay, pero qué negativo eres, por Dios. Con lo guapo que estás. Con esa coleta que llevas de Rambo. Ay, por Dios. ¿Cuál coleta? Ay, por Dios. Bueno, a lo que íbamos, Sara, ya sé que me estás dando buen humor, pero soy un cero a la izquierda. Tantos años luchando por ponerme en mi lugar. Y ahora me siento como si no existiera. No me digas. A ver, cuenta, cuéntame, cuéntame, venga, venga. Mira, me he gastado... Sin lágrimas. De verdad que sí. Me he gastado un montón de dinero en psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, para reafirmar mi personalidad. Y ahora que consigo dar un puñetazo sobre la mesa y decir, en casa, quien lleva los pantalones soy yo. Muy bien. Y va, y mi pareja me desarma, me desmonta. ¿Sabes, Sara? Llevar los pantalones hoy en día no significa nada. ¿Y eso? Ay, pues yo creo que sí, que es muy importante, ¿eh? Como dice mi pareja, tú llevas los pantalones, pero yo tengo el mando a distancia de la tele. ¿Y por eso te preocupa de ponerte pantalones o de...? Pero te puedes imaginar, está todo el día cambiando de cadena. Pues de cadena, pues nada, pues ponemos, lo enganchamos. No, y yo le digo, en la dos, en la dos, tienes que poner en la dos. Claro, en la dos, penal paralelo, todos los domingos. Pues nada, ya cambia, constantemente están y yo, en la dos, en la dos. Ah, pues nada, pues los pantalones tú los llevas, ya. Sara, consuélame, vámonos, porque no te lo puedes imaginar. Ay, no me he visto de nada lo que hace a tu mundo. Hace un castillo, madre mía.